Lo han permitido el vecino que sigue eligiendo a las mismas personas saldo. Y yo le digo algo, un consejo municipal que a Mazatenango los cuatro años de estar ahí, 11 personas le cuesta 14 millones 436 mil quetzales. Pero el maestro y la maestra que contratan para ir a enseñarle a nuestros hijos, por administración municipal, le pagan 1.500 al mes. Él es facturando, tiene que pagar contador y tiene que gastar de traslado para el centro educativo. Le vienen quedando 800, 850 quetzales cuando ellos ganan 25.050 mil y 31 mil quetzales. Mazatenango tiene que cambiar, nosotros traemos eso. Nosotros vamos a administrar, vamos a dignificar y vamos a valorar el trabajo de esos educadores que hoy están siendo explotados, que hoy les están quitando el plato de la mesa porque lo que a ellos les queda no subsiste, son los que están educando a nuestros hijos. Mazatenango hoy debe de tener una visión distinta, debe de ir a elegir, pero debe de ir a elegir con un voto pensado, no con un voto interesado. Gracias, Aldo, es un gusto, los vecinos mazatecos lo pedían y hoy está acá y vamos a cambiar Mazatenango. 25 de junio es el día que usted va a decidir si cambia mazate o no lo cambia. Voten vos, voten vos, voten vos. Voten vos el 25 de junio. ¿Se puede ser político sin hueviar? ¿Sí se puede? Bueno pues, aquí estamos, 25 de junio, usted va a hacer las cosas diferentes, usted va a hacer el cambio, usted va a decir basta de lo mismo y va a votar por Heather Mengíbar para alcalde, una corporación municipal de mi respeto. Usted tiene que conocer las hojas de vida, lo mejor yo no estoy dando cuentos. Conozca usted la hoja de vida de los candidatos. Y con eso usted va a dar cuenta que la mejor opción este 25 de junio es votar por vos. Hacer las cosas diferentes por vos. Vamos a trabajar para vos. Sí se puede hacer las cosas diferentes. Mazatenango tan próspero, Mazatenango, de los municipios que más recursos generan. Como para que estemos viendo eso. 30 millones al año. ¿Será que Mazatenango se metiese en una calle? Y los están haciendo ahorita porque estamos en campaña. Y hay dos gentes trabajando. ¿Cuatro gentes hay? Cuatro gentes en un tramo que debería estar ya arreglado. Hay un pan como para estar en el guante y en la calle de Engracia. Entonces, haga las cosas diferentes. 25 de junio, Javier Benjivar, vota vos. Vota vos el 25 de junio. Claro que sí, Aldo. Claro que sí. Eso es lo que está pasando. Nuestras calles y avenidas han estado abandonadas por 10, 12 años. Pero cuando vienen las elecciones políticas, empiezan a invertir. En pequeñas obras, en pequeños proyectos, para volver a engañar al pueblo. Pero el pueblo ya no va a volver a caer en esa mentira, en esa burla, en ese engaño. Hoy estamos participando Javier Benjivar para alcalde. Concejal primero, Luis Fernando Molina. Concejal segundo, Lundi Patricia. Concejal tercero, Edgar Luis Flor Ramírez. Y hoy nos acompaña Galdo. Hoy está con nosotros. Estamos dando de la cara a Mazaterango. Las otras planillas no presentan a sus concejales, a sus síndicos, porque no tienen la solvencia moral. Porque no tienen la solvencia. Porque no les beneficia, les perjudica y es por eso que los ocultan. No asisten a los foros porque no tienen el valor de darle la cara al pueblo de Mazaterango. Porque lo han tenido engañado durante mucho tiempo. Hoy es el momento que Mazaterango elija. Se puede cambiar cuando no se roban dinero. Se puede cambiar cuando no se va por el 20% de los proyectos salvos. Se puede cambiar cuando se le tiene amor al prójimo, amor a su municipio, amor a la familia. Hoy es el momento. Mazaterango ya despertó. La venda de los ojos ya se le quitó al pueblo de Mazaterango. Y elige vos, vota vos este 25 de junio, tu mejor opción, Gendler Mengíbar, alcalde. 25 de junio, usted se levanta a la cara y va a votar por vos. El 25 de junio, usted va a ir a votar por usted. Marcando dos en la papeleta. 25 de junio, usted va a ir a hacer las cosas de manera diferente. Y va a ir a votar por vos. Va a ir a votar para mejorar las condiciones de Mazaterango tan rostro, tan rostro, tan rostro, tan rostro. Un municipio tan grande que genera tantos recursos como para que esté con la calle de la tía, para que no haya agua potable. No, hombre, ya basta del saqueo, basta del güedeo, basta, ya no más. El que paga, manda. El que paga, manda. Y el Mazaterango paga y el Mazaterango manda. Vos, el 25 de junio. Vos, 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 vos. Vos, 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 Por eso usted elige al alcalde, porque es un micro gobierno, y él es el responsable que a usted como vecino no le hagan. No, no. Masate necesita votar por dos. Haga las cosas diferentes y usted quiere ver que se cambia. Claro que sí, Aldo. Estamos tomando este reto porque amamos masagerando. Porque somos honestos, porque hemos visto las injusticias, hemos visto que las personas que han ejercido el cargo de los sectores de síndicos tienen la conciencia cauterizada. Han perdido el amor al prójimo, no les interesa más que su conveniencia, no les interesa más que enriquecerse. A eso llegan y esa es la afición que los motiva a seguir participando y engañando. Hoy masagerando tiene la oportunidad de venir y buscar una tierra prometida, buscar un mejor futuro y salir adelante. Elige masagerando. Hoy es el momento en que elijas para alcalde. En la energía votar a vos. Vos es la mejor opción. Recuerda que hemos llevado la información que le hemos dicho a la población, todos los saqueos que han estado dando en la municipalidad. La pérdida millonaria que hemos tenido del Consejo Departamental de Desarrollo porque no hacen su trabajo, porque son irresponsables. Pero hoy es el momento Imagínese usted si no va a dar la cara en Soros No va a dar de la cara usted en la municipalidad porque no tiene la capacidad Si no se atreven a ir a un soro para que usted conozca su plan de gobierno Es porque no lo tiene No tiene la capacidad, no tiene plan de gobierno Y no van a los soros Nuestro candidato Federer Mejía no deja de asistir a los foros Porque él sabe cómo van a ser ver a ellos Tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia Por eso este 25 de junio vote por Federer Mejía Se lo ha demostrado en los foros Vote por vos para cambiar la historia de Mazatenango Vote por vos para que sea Mazatenango más cóspero, más bonito Que no falte el agua potable Que no estén desgraciados los tramos donde pasa su vehículo todos los días Vote por vos este 25 de junio en todas las papeletas Y va a llevar gente buena, gente que le va a responder Gente que va a llegar a trabajar para usted Porque usted es el que nos paga Entonces déjenos representarlo de la mejor manera En el Congreso de la Alcaldía y en el Congreso de la República O de vos el 25 de junio Claro que sí Aldo, claro que sí ¿Qué le parece que el proyecto educacional que venía para Mazatenango? De 61 millones Ese proyecto educacional de un instituto que se está construyendo en Santa Cruz Muloa Venía para Mazatenango 61 millones el Consejo Municipal no lo quiso aprobar 61 millones que de inversión que se fueron para otro departamento Porque el Consejo Municipal está peleando con el alcalde Y se están divididos Ese proyecto educacional desde preprimaria hasta el intensificado El niño, el alumno iba a salir con el título bajo el brazo Pero no lo aceptaron No lo llevaron al litoral del Pacífico Un lugar de 18 comunidades De las más abandonadas de Mazatenango Porque hoy no le invierten Porque cuando ellos miran El padrón electoral Y los resultados de las elecciones pasadas Y se dan cuenta Que en esos centros de votación no ganaron No invierten en esos lugares Se vuelven despiadados Desalvados Porque no invierten Ese proyecto hubiera ido al litoral del Pacífico 61 millones que se perdieron Y eso es porque no le tenemos amor a Mazatenango Porque son corruptos Porque son deshonestos Porque siempre van por el 20% Eso se debe cambiar Mazatenango debe de entender Y debe comprender Que no podemos seguir pidiendo un 20% La educación debe de ser una prioridad En cualquier gobierno central Municipal Debe de ser un gobierno Que trabaje para la gente ¿Por qué no quieren educación? Porque mientras menos educación tenga el ciudadano Menos capacidad va a tener De pelear sus derechos De fingir sus derechos Por eso Este 25 de junio Vota voz En todas las papeletas Llevemos a Géder Mejíbar A la municipalidad De este hermoso municipio Hay que votar Hay que votar de manera buena Hay que votar de manera transparente Si se puede ser político Sin llegar a robar Si se puede Y por eso Les pido El 25 de junio Vota voz En todas las papeletas Vota voz En todas las papeletas Si quiere hacer las cosas De manera diferente Si quiere llevar gente buena La Moni Géder Mejíbar Y toda la planilla Es gente buena Es gente transparente Es gente que no ha estado en política Y pues es hora de llevar gente La gente que da la cara En los foros Es la que tiene la capacidad De discriminar Pero usted Pero si usted ¿Qué onda? Pero si usted no se da cuenta ¿Quién va al foro? ¿Y a quién no? ¿Cómo va a conocer La postura política? Vean quién llega al foro A dar la cara A explicar Cómo a la gobierno Con qué recursos Y voz de por dos Este 25 de junio Qué religión es para la alcaldía Como una Corporación municipal De las mejores Con hojas de vida Y tachamos Gente que no ha estado En política Pero que se hartó De ver los saqueos Y ha decidido participar Para demostrar Que las mujeres Lo pueden hacer De manera diferente Claro que sí Algo Claro que sí Vecino Mazateco Usted es el que le da Trabajo al alcalde A los concejales Y a los cívicos Hoy es su responsabilidad Elegir A la persona Honesta Correcta Capaz Prueba Para que pueda Cambiar Mazatenango Hoy es el momento Que le toca Al pueblo de Mazatenango Como hace Dos mil veintitrés años A un pueblo Le dieron a elegir Entre un hombre justo Y un ladrón Y aquel pueblo Eligió al ladrón Si usted quiere Seguir de rodillas Si usted quiere Seguir lamentándose Este momento Debe cambiarlo Pero si usted Quiere seguir igual Elija al ladrón Elija al que ha ido A saquear El que ha ido a robar Aquel pueblo Hace dos mil veintitrés años No eligió Al hombre justo Fue al ladrón Para la base llamaba Y lo eligieron Hoy están Todavía Recapacitando Esa decisión Hoy te toca A ti Pueblo de Mazatenango Ir a elegir Vota a vos Edler Menjibar Para alcalde Con una corporación Municipal Honesta Intachable Capaz Que nunca ha trabajado Que nunca ha estado En el consejo municipal Que no depende De un salario Municipal O de una dieta Porque todos Son trabajadores Empresarios Y que hemos Desforjado Una hoja de vida Hoy le toca A Mazatenango Elige vos Es la mejor opción Y vamos A transformar Mazatenango Muchas gracias Aldo Por estar visitando Las personas Lo pedían Hoy estamos aquí Presentándole al pueblo A nuestra planilla Porque no tenemos Nada que esconder 25 de junio Día de elecciones Generales Si usted se levanta Ya me imagino Que para el 25 de junio Habrá leído Todos Y va a ir A votar Por la persona Más capaz Conozca Las hojas de vida De los candidatos Conozca La trayectoria De los candidatos De las corporaciones Municipales Y tengan La claridad Y la confianza De que en vos Tenemos a la mejor gente Que en vos Está el ciudadano Que va a dejar De ser ciudadano Para ser político Y usted tiene que saber Quien es este ciudadano Géder Menjíbar Para alcalde Este próximo 25 de junio ¿Quiere que resolvamos El agua? Géder Menjíbar ¿Quiere que resolvamos El problema de la basura? Géder Menjíbar Porque ya está En su plan de gobierno Géder ¿Dónde está tu plan de gobierno Para que la gente lo conozca? Claro que sí Lo hemos distribuido Lo hemos Lo hemos compartido Por las redes sociales Y tenemos Nuestro plan de gobierno Vamos a resolver los problemas Y vamos a atacarlos De raíz algo No podemos seguir Resolviendo problemas Sin tener el conocimiento Y aplicarlo A través de personas Capaces Que sepan Cómo resolverlo Vamos a resolver El problema Del agua potable Vamos a resolver El problema Del congestionamiento Vial Vamos a resolver El problema De urbanismo Vamos a resolver Problemas De lo que es Del alumbrado público Pero también Vamos a aportar algo Y vamos a crear Clínicas Para apoyar A las personas Con capacidades diferentes Vamos a ayudar A las personas Vamos a aplicar Programas sociales Que sean honestos Correctos Y que lleguen A las personas Necesitadas No al familiar Al amigo O al compadre Del presidente Del COCOE Que los programas Sociales No lleguen A los conocidos De la dirección Municipal De la mujer Que los programas Sociales No lleguen A la familia Y a los conocidos De los concejales De los síndicos Y del alcalde Vamos a tener Programas sociales Que lleguen A la madre viuda A la madre soltera Al que necesita Tener un plato De comida En la mesa Programas sociales De medicamento Que lleguen A las necesidades A las personas Que tengan la necesidad Vamos a trabajar Por devolverle La dignidad La confianza La honra Y el orgullo Al pueblo De Mazatenango Que desde el 2020 Está perdido Se ha perdido Ese orgullo Esa honra Que el pueblo De Mazatenango Se diga Porque llegaron Personas corruptas Nefastas Deshonestas Envidiosas Y egoístas Al ministrar A este pueblo Que era un pueblo Pujante Que era un pueblo En desarrollo Mazatenango En el 2020 Antes del 2000 Se le conocía Como la tacita De plata Algo Así le llamaban A Mazatenango La tacita De plata Hoy nuestro municipio Es un hecho Notorio Está abandonado En las diferentes Calles Y avenidas En infraestructura En agua potable En alumbrado público En atención Digna al vecino Cuando llega A la municipalidad No hay una atención Digna No se le atiende No se le resuelven Los problemas Hoy vamos a cambiar La historia Si usted Es vecino Mazateco Vos Vos Que vas a darle Trabajo Al alcalde Al concejal Al síndico Votas vos Vos es la mejor opción General Menjí Baralcalde Con un consejo Municipal Honesto Provo Que está dando La cara Que está saliendo Y le está diciendo Nosotros Somos los vecinos Mazatecos Comprometidos Con este pueblo Que queremos Producir En usted Una mejor visión Un mejor futuro Claro que sí Aldo Muchas gracias Por estar compartiendo Con nosotros Y por traer este Mensaje De aliento De esperanza Y de superación Todavía lo hay Todavía se puede cambiar Mazatenango Y cuando lo cambies El veinticinco De junio El veinticinco De junio Voten Todas las papeletas Vos Para Presidente Manuel Villacorta Para alcalde De Mazate Géder Mejíbar Los diputados Que hemos trabajado Y le hemos demostrado A usted Como se debe De trabajar En el congreso También están con vos Así que Todas las papeletas A votar Por vos El veinticinco De junio El veinticinco De junio Mazata Va a cambiar La historia Y va a votar Por vos El veinticinco De junio La que Va a votar Por vos ¿Cómo lo va a hacer? Marcando Una X Sobre el logo De vos Y se va a dar cuenta Que a partir de ahí La historia De este municipio Va a cambiar Una planilla Intachable Gente buena Gente honrada Gente con la que Yo me siento Orgulloso De poder estar Va para la alcaldía Y yo les pido Hoy el voto Para ellos Yo les pido Hoy el voto Para la gente buena Para cambiar la historia Para hacer las cosas Diferentes Y para que Otra vez Mazate Anko Vuelva a estar Donde había estado En seguridad Con agua potable Con Pavimento digno Con drenaje digno Con servicio De basura Digno Entonces El veinticinco De junio Vota vos En todas las papeles Claro que si Aldo Claro que si Hoy Mazatenango Está trabajando Hoy Mazatenango Sabe que somos Una opción Distinta Hoy Mazatenango Sabe que venimos A darle la cara A decirle La realidad De nuestro municipio Y no es necesario Caminar al área rural No es necesario Enfocarnos En el área rural El casco urbano Hoy carece De grandes necesidades Por la corrupción Por la deshonestidad Porque en cada proyecto Que se tiene que realizar En beneficio Del vecino Mazateco Lo primero que se discute Es el veinte por ciento No se discute Ir a satisfacer Una necesidad Porque cuando se va A realizar un proyecto Lo primero que se discute Es quien es el empresario El constructor Que nos apoyó En la campaña política Para tener tapizadas Las calles De propaganda Y ver a quien Se le da el proyecto Y cuanto va a dar Del veinte por ciento Hoy tenemos que cambiar Voz es la mejor opción Hedler Menjibar Para alcalde Estamos trabajando Están temblando Los contendientes Aldo Están temblando Porque venimos A decirle al pueblo No más veinte por ciento No más dietas Ambiciosas No más abuso Del poder Que nos ha dado El pueblo Para ir a administrar Lo que es del pueblo Vamos a distribuir Esos setenta y ocho millones En las comunidades En el área rural En el área urbana Para satisfacer necesidades Para que el vecino Mazateco Ya no reciba Agua con lodo Para que el vecino Mazateco Cuando vaya a pedir Que le asistan El alumbrado público Ya no le den Una bombilla Y necesita veinte Para que el vecino Mazateco Vaya Ya nunca Vuelva A llegar A la municipalidad Y lo tengan sentado Tres, cuatro horas Para resolverle un problema Hoy Mazatenaldo Viene Y tiene Un mejor futuro Gracias Aldo Estamos en Antigua terminal de buses Las personas Piden su presencia Las personas Exigen a Aldo Estamos aquí Y es uno De los lugares Que más ingresos Le da a Mazatenaldo ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! para que la gente tenga que agarrar el ojo hay que sacar banderas hay que sacar banderas hay volantes para que yo haga la policía hay volantes para que yo haga la policía si para al final todos los vamos como lo hacemos disculpe que lo hicieron por favor una pregunta cuando estamos durante la batalla aunque no ya esta bien ya esta entonces yo me quedo coordinando el trabajo de gestión de los diputados ellos no me sacan del congreso yo no lo conocía, solo lo conocía por los medios pero los felicito y me llega así de sentido que tenga sus huevos porque lo he visto lastimosamente estos hijos de la gran cosa lo están imponiendo pero ahora bien, al lanzarse usted para diputados como sería? voy con vos, con el partido vos aquí está mi logomito si pero hay una situación de un leger que viene con el estado nacional yo voy al estado de la metropolitana pero van al estado nacional buenos diputados, los que hemos fiscalizado y el pueblo de nosotros de aquí en Mazate no podemos votar por usted voten por el partido y yo voy a ser con el partido yo voy a venir a fiscalizar al alcalde cuando que y a los diputados de Xuxi también los voy a fiscalizar cuando voten cuando yo no entro yo los voy a cuestionar y los voy a hacer que fiscalicen como yo lo hago porque ese va a hacer mi trabajo dentro del partido yo les digo, yo les sé decir una cosa a mi me han hablado, yo soy el secretario de la asociación aparte de eso yo soy el representante de Xuxitepeque a nivel nacional y eso que ocupan ustedes de hecho nos apoyó con la situación del seguro que la gente decía que no que había que pagar seguro pero nosotros sabíamos ¿cuál era la razón por la que no pagaban los de sanidad? ajá y la situación lo logramos, lo logramos a nivel nacional de no pagar ese seguro con respecto a la situación nuestro movimiento sigue de eso tuvimos una reunión lastimosamente no tenía contacto con nosotros porque me hubiera gustado me hubiera gustado y gustado tuvimos una reunión a nivel nacional en... en... en Sebastián, no le miento